¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha del pueblo por el Dios! Y hoy vamos a hablar en resumen latinoamericano de Venezuela, de la situación actual de la República Bolivariana de Venezuela, ya que hemos participado de un encuentro con dos diputados de la Asamblea Nacional, uno de ellos es Saúl Ortega, presidente del Parla Sur, y también con Fernando Soto Rojas, que es el presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la Asamblea Nacional, además de ser ambos dos legendarios combatientes, luchadores de la causa bolivariana. En el caso de Fernando Soto Rojas, es uno de los hombres que en los años 60 estuvo participando de la guerrilla de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional en Venezuela, y también en el caso de Saúl Ortega, que fue un luchador por la vía armada y también por la vía política. Pero junto a ellos estaba también el embajador de la República Bolivariana de Venezuela, el general Carlos Martínez Mendoza. Con los tres pudimos participar de un conversatorio donde dieron cuenta de cuál es la situación actual que está pasando Venezuela ante la ofensiva que vive América Latina por parte del imperialismo norteamericano. Vamos al informe que hicimos allí en la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela. Cuéntenos un poquito cuál es el motivo de la gira que están haciendo aquí por Argentina. Vinimos a una reunión de la mesa directiva del Parlamento del Sur, que preside un venezolano, un diputado también de la Asamblea Nacional, Saúl Ortega. La idea era un poco reactivar al Parlamento del Sur, discutir algunos problemas organizativos, administrativos, y además la incorporación como consecuencia de los procesos electorales que se dieron en Brasil, en Uruguay y en Argentina, que está previsto para el mes de octubre. Esto hace que haya un reajuste, digamos, organizativo de la integración del Parlamento del Sur. Entonces la mesa directiva se va a reunir el día 16 para ya afinar un plan del curso de este año 2015-2016. Eso culminó hoy en documentos, que ya deben estar en los medios de comunicación, que fijan algunos elementos del momento político actual de la región, y expresa también su alerta y la solidaridad con los movimientos y los gobiernos progresistas que se vienen desarrollando en la región, y que son objeto de políticas de desestabilización, políticas que tienen como objetivo derrocar a los gobiernos, particularmente los bolivarianos. En relación a Venezuela hay una estrategia claramente definida por el imperialismo yanqui, por el presidente Obama, que tiende a desestabilizar el país, caotizar el país, con vista de derrocar al gobierno bolivariano, y apropiarse de la inmensa riqueza minero-petrolera que está en la faja petrolífera Hugo Chávez, o sea, la faja petrolífera de Orinoco. Esa es su estrategia. Frente a eso hay vaivenes, cambios y contracambios. Simultáneamente con eso, se están dando las conversaciones entre el gobierno bolivariano y representantes del gobierno de Estados Unidos. Se han hecho dos reuniones, una en Venezuela, dos en Venezuela y una en Haití. Pero esa es su estrategia, pues. Esa es la estrategia y esa estrategia hay que derrotarla. Fíjense que en el mes de principio de este año, el 9 de marzo, el presidente Obama planteó el decreto, el célebre decreto que fue... Este decreto es un decreto que injerencista en los asuntos internos de Venezuela. Primero, Venezuela no es ninguna potencia militar como para derrotar al gobierno de los Estados Unidos y esa nunca históricamente ha sido nuestra política. Entonces, cuando dicen que la Venezuela y el proceso bolivariano amenazan la seguridad interna y la política exterior de los Estados Unidos, nos parece de verdad un extrabruto. Pero cuando uno lee el decreto con detenimiento, el propio presidente de los Estados Unidos autoriza al secretario de Estado y al responsable de las finanzas regionales para intervenir en los asuntos internos. En el Banco Central de Venezuela, en las políticas financieras, en las propiedades. O sea, prácticamente nos trata como una colonia, pues. Y no se olvida que este pueblo venezolano pasó por una guerra de resistencia muy sangrienta y derrotamos hace 200 años al Imperio Español. Mira que estamos acostumbrados a derrocar imperios. Nosotros somos un pueblo de paz, pacífico. Pero cuando alguien trata de intervenir en los asuntos internos y de tratar de pisar las cosas que le corresponden a la soberanía de nuestro pueblo, bueno, reaccionamos. Por eso, en un tiempo muy corto, en menos de dos meses, se recogieron allá más de 11 millones de firmas y en otros países de la región, condenando esa situación. Y ese proceso culminó ya en la primera fase en la Cumbre de Panamá, donde, una vez más, el imperialismo yanqui obtuvo una derrota diplomática, política, que, por cierto, viene ocurriendo en toda parte del mundo. Creo que han perdido la iniciativa diplomática. Porque cuando vamos a confrontaciones que se hagan en las Naciones Unidas, en la OEA, en la Comunidad Latinoamericana, en el Mercosur, o en cualquier otra instancia, generalmente salen derrotados. Creo que vienen perdiendo la iniciativa política y la iniciativa diplomática. Y con tendencia a perder la iniciativa de masa, porque hay tres corrientes históricas que han sustentado el capitalismo a escala mundial. La socialdemocracia, el sociocristianismo y las corrientes fascistas. Pero esas tres corrientes históricas están en plena descomposición ideológica y política. Y eso se expresa mucho, muy bien, en Venezuela, con la llamada oposición, que no tiene un proyecto estratégico nacional alternativo al proyecto venezolano. Su proyecto es de factura norteamericana y están sujetos a los vaivenes y a las cero preocupaciones de Washington. Por eso no firmaron, no condenaron el decreto. Y demuestra una vez más lo que hemos siempre señalado, es una oposición a patria. Ya está dicha la fecha del 6 de diciembre para las elecciones. Y en el discurso de ayer, Nicolás Maduro dijo que este era el año más difícil que había vivido Venezuela. Y convocó a movilizarse para estas elecciones a la Asamblea Nacional. ¿Cómo ven ustedes esta posibilidad de llegar victoriosos a la elección de la Asamblea? Es un año complejo, difícil, pero no creo que sea el más difícil. Creo que cuando uno revisa el hilo histórico popular de la Revolución Bolivariana, en el poder el año más difícil es cuando salen los acontecimientos de abril del 2002 y el paro petrolero. Uno, porque derrocaron al gobierno bolivariano durante 47 horas y mandaron al presidente Chávez a una isla por allá con vista a asesinarlo. Ese es el momento más difícil. Y luego, cinco o seis meses después, el paro petrolero que paralizaron por primera vez la industria petrolera. Se sacaban 3,2 mil millones de barriles diarios y nos pusieron a sacar 100 mil barriles diarios. Eso nunca había ocurrido en la historia petrolera venezolana. Y además le bajaron la Santa María a 3 mil empresas. Esa es la situación más difícil que hemos vivido. De aquí a allá se han dado un conjunto de acontecimientos y creo que la conciencia antiimperialista, democrática y popular de nuestro pueblo ha avanzado sustancialmente. Y luego los mecanismos de defensa. Se limpió el ejército y avanzamos hacia la construcción del ejército bolivariano, donde es un ejército popular de verdad antiimperialista, en donde la oficialidad tiene otros criterios de formación y está comprometido plenamente con la revolución bolivariana. Segundo, en aquella época no teníamos al Partido Socialista Unido de Venezuela. Había un conjunto de fuerzas izquierdas que apoyaban al comandante Chávez, pero hoy en día tenemos un partido claramente con un perfil antiimperialista y con un horizonte socialista. Y estamos avanzando en ese proceso. Igualmente tenemos ya el Frente Patriótico, que es un frente antiimperialista conformado por los partidos de izquierda, más un conjunto de movimientos sociales. Y además tenemos un anillo político-ideológico que nos dejó la revolución bolivariana y todo este liderazgo, como el de Kirchner, como el de Lula, que es la comunidad de naciones de América Latina y el Caribe. Eso no lo teníamos hace 10 años. Tenemos el Parlamento del Sur, no lo teníamos hace 10 años. O sea, se ha avanzado mucho y además se ha avanzado también en los acuerdos estratégicos con la Federación Rusa y con la República Popular China. Y este año en Venezuela se va a realizar, probablemente en el mes de septiembre, el grupo de los 77 más chinas, que es un acontecimiento muy importante. Claro, el enemigo no hay que subestimarlo, pues. Porque si fuera una lucha puramente nacional, en este mismo combate despacharíamos a esa pobre oposición venezolana. Pero detrás está un enemigo poderoso que es el imperialismo yanqui. Pero también el imperialismo yanqui tiene serias limitaciones y dificultades que tenemos que estudiarlos. Ellos tienen tres elementos de poder. Uno, a través del dólar, controlan la economía mundial capitalista. Dos, el poderío mediático. Y tres, el poderío militar. El mediático le hemos venido dando rumbo con Telesur, con los satélites, con los mecanismos de comunicación popular y con el sistema bolivariano de información y comunicación. Y desde el punto de vista militar, aquí había una democratización, entre comillas. Antes el imperialismo tenía el monopolio absoluto de las armas monocleares. Ya hay más de 10 o 12 países que tienen ese control. De manera que ya ellos no pueden realizar guerras de tipo clásica, como fue la Primera y Segunda Guerra Mundial. Estamos en esa situación. Y en relación al dólar, histórica y políticamente, tiende a desplomarse esa moneda. Esa moneda, si uno revisa, desde 1944, cuando se dio el acuerdo de Bretton Woods, ya cerrando la Segunda Guerra Mundial, eso fue un acuerdo impuesto a los estados de la época. Aún azul tenía una limitación, que se podía emitir hasta 35 billeticos verdes de dólar por una onza de oro troy. Esa era la referencia máxima. Sin embargo, con el gobierno de Nixon, eso se viola y se empieza a emitir billetes y billetes. 30, 40 años después, aparece este proceso que los ingleses llaman estanflación. Un proceso de crecimiento del capitalismo con la inflación. Eso nunca había ocurrido en la sociedad de clase. No conocemos que eso haya ocurrido en los 4.000 años del esclavismo. Ni siquiera en los 1.000 del feudalismo, ni del capitalismo hasta la década del 70. Que tú compras un bien, y ese bien, en vez de depreciarse, aumenta de valor. Eso tiene que ver con el problema de que el dólar es una moneda muy devaluada y ha caído un desorden mundial en toda la economía real productiva. En las agriculturas, que están subsidiadas por todos los estados del mundo, en el proceso de desarrollo industrial, prácticamente lo ha paralizado. Y en el servicio, primero, que ha tomado el poder el capital especulativo transnacional. Y por eso se ven cosas como los llamados fondos buitres aquí en Argentina. Pero eso llevaría un tiempo más una explicación. De repente, en la exposición que vamos a hacer eso, matamos esa cosa. Y hoy nos están representando a nivel, vamos a decir, del Parlamento Regional. Nos están representando, están representando Venezuela. Y eso también nos llena profundamente de orgullo, pero también es una manera de decirle el compromiso que Venezuela ha asumido, que hemos venido asumiendo durante estos 14, 15 años, 15, 16 años, con la patria grande, con todo lo que es el compromiso que tenemos para con toda una región como es la patria grande. Yo no tengo la menor duda de que vamos a salir airosos. De que más allá de las diferencias, contradicciones, gustos o pareceres, no nos queda otra alternativa que estar juntos y de pelearla. Entendiendo lo que eso representa para la región. Nuestras elecciones, la elección de Venezuela y de Argentina, no se circuncriben a un impacto en lo interno de nuestro país. Tenemos que tener claro que son determinantes y fundamentales para la región. Pudiésemos hablar nosotros de 1989, que fue un año de grandes acontecimientos en el mundo entero, particularmente para la esperanza. Estamos hablando de febrero del año 89. Es la figura de los tanques en Tiananmen, en Moscú. Estamos hablando de la caída del muro de Berlín. Estamos hablando de la caída de todo un sistema que significó una esperanza. Era la bandera del socialismo arriada. Era el momento de la mayor desesperanza. La desaparición del esquema bipolar que había aparecido en la Segunda Guerra Mundial. Y sin darnos cuenta, el sueño americano de un mundo unipolar, de un poder único, había aparecido por arte de gracia. La hegemonía se había concretado sin disparar un tiro. Qué cosa, ¿no? Lo que le había costado 70 años de guerra caliente, mediana, fría, como sea, sin echar un tiro. El sueño americano se había hecho realidad. Y no nos dimos cuenta que a partir de ese momento el mundo era más inseguro, porque estábamos en manos precisamente del poder omnipotente de quien quiere aplastar a los pueblos, invadir, explotar nuestros recursos, en fin. Era quizás el momento más catatrófico y ni siquiera nos estábamos dando cuenta de lo que estaba pasando. Y yo quiero decirle, ¿por qué agarro el año 89? Porque uno tiene que explicarse las cosas. Así como estaba cayendo la esperanza y las banderas del socialismo, estaba comenzando una revolución en esta parte de nuestra América, en Venezuela. Estamos hablando de febrero, 27 y 28 de febrero del año 89 con el Caracazo, la rebelión de los pobres de los barrios de Venezuela, que estaban derrumbando estructuras, liderazgo, opresión. Y allí comienza un largo proceso que tuvo su expresión en lo que fueron las rebeliones posteriores en los cuarteles, el 4 de febrero, el 27 de noviembre del año 92. Estamos hablando de un rico proceso que se dio en nuestro país. Y mire que ahí, en el momento que caía la esperanza, que caían las banderas del socialismo, es en Venezuela donde se empiezan a levantar de nuevo las banderas del socialismo, con la revolución bolivariana. Que ha tenido un impacto importante en levantar la esperanza y la lucha de los pueblos. Por eso digo que no es poca cosa el impacto del liderazgo del comandante Chávez, que todavía en el tiempo tendrá que pasar muchos años para que lo logremos valorar en su peso específico y en la proyección de ese liderazgo, que uno lo siente cuando sale por ahí, pero no terminamos a hacer conciencia todavía de lo que eso significó. Y que es sumamente delicada la batalla en estos tiempos. Creo que es importante que nosotros veamos estas razones, porque en el caso de nuestro país, pues todas están siendo operacionalizadas, en función de una intervención. Y a veces uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es la razón? Bueno, porque estamos en la lista de los países que ellos consideran del eje del mar. Pónganse a ver cuáles son todos los países que han sido intervenidos. Todos tienen un tufo petrolero. Todos. Si ustedes revisan el caso de Afganistán, ustedes saben que no tiene petróleo, pero por ahí pasan los oleoductos y gasoductos precisamente hacia Europa. Pero está el caso de Irak, está el caso de Libia. Incluso ustedes buscan ahorita las estadísticas del OPEI, parece que produce cero petróleo. Pero se está comercializando el petróleo libio, que es uno de los mejores petróleos que hay en el mundo. ¿Y quién lo opera? ¿Quién vende petróleo? ¿Alguno de ustedes puede vender petróleo? Las empresas petroleras norteamericanas están legalizando petróleo de sangre robado en Irak, en Siria y en Libia. Pero si ustedes se van a África, no solamente es Libia, también es Nigeria, que es un país del OPEC. Tiene una crisis ahorita de grupos terroristas, del Boko Haram, y esas son las formas como operan las empresas jancotratistas norteamericanas. ¡Gracias!